Facu, quinto a la segunda serie, ¿cómo te ves hoy con la lluvia? Bueno, se abre una nueva posibilidad ahora con la lluvia, que podamos avanzar en una pista difícil para el sobrepaso, así que bueno, confío en que podemos hacer una buena batería, una buena serie, para poder recuperar un poco de terreno, que tuvimos un buen viernes y un buen sábado, estuvimos siempre dispuestos días para atrás, algo en el inicio de la actividad el viernes, pero después nos retrasamos mucho y bueno, seguramente interpretamos bien la pista, esperemos que la condición de imágenes que cambió, podamos aprovecharla. ¿Qué cambia, alargar de más atrás y no en los primeros puestos? Bueno, cambia mucho, seguramente la visibilidad no va a ser la mejor, obviamente en el último tiempo estuvimos en un gran nivel y siempre largando adelante, pero bueno, ahora tenemos que acostumbrarnos a otras reglas de juego, no porque cambie la manera de correr, sino porque siempre es mucho más friccionado en el mitad de pelotón. Bueno, y ahora de atrás va a dar lugar al sobrepaso. Creo que la lluvia va a permitir que podamos intentar cosas diferentes a la hora de hacer una maniobra, que en condición de piso seco iba a ser muy difícil, así que bueno, espero que podamos entender bien la puesta a punto que necesitamos y bueno, aplicarla en la misma. Muchas gracias. A vos, fuerte suerte.